Ante todo gracias por darle play, mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver un juego que se llama Tsunami Cruiser y este juego es un juego que es un juego que se presentó en la Ludundare número 29 que se celebró este año en abril y es un juego que tiene versión tanto para Windows como para Android como para web que es la que estoy jugando yo ahora mismo. El juego es gratuito aunque el autor lo tiene en Ichiyo que es un sitio donde la gente puede monetizar sus juegos y lo ha dejado en plan paga lo que quieras si quieres y si no quieres no pagues y lo puedes jugar libremente. O sea que lo podéis jugar si queréis y si queréis pagar pagáis y si no pues no pagáis. ¿De qué va Tsunami Cruiser? Pues Tsunami Cruiser es un juego que es el típico shooter de toda la vida pero sin ser el típico shooter de toda la vida. Ahora veréis un poco como es el juego. Empiezo el juego y lo veis. El juego se trata de que manejas una nave pero una nave un barco y de momento empiezas a disparar como un loco no manejas cuando se dispara el tío está disparando constantemente y lo que tiene que hacer es ir matando todos los enemigos. Entonces de enemigos de momento tiene en el primer nivel que es muy facilito que es este pues de momento solamente tiene los peces que le pueden hacer daño porque saltan y demás y las anemonas que van subiendo desde abajo lentamente. Ahora vienen los aviones que van dejando minas entonces que cuanto más rápido los matemos mejor porque sueltarán menos minas. Además la dificultad que tiene de los aviones es que los aviones están en el aire al ser otro medio diferente al agua las balas hacen una parábola no van rectas como van cuando disparas hacia el agua. También hay una dificultad en cuanto al barco no me llegan las balas para allá. Las balas del barco tienen una autonomía que depende también del oleaje si estamos en la cresta de la ola o no. Si estamos pillando varias olas no va a pillar bien la bala. ¿Vale? Y también para... no sé supongo que ya... Supongo que si habéis dado cuenta hay una dinámica de oleadas. Entonces... Cuando matamos todos los enemigos... Vale, este es uno de los... Otros de los enemigos son barcos como nosotros. Aquí la estrategia... Por lo menos lo que yo utilizo es ir hacia ellos lo antes posible. Entonces si vas hacia ellos disparando constantemente... Pues en principio no tiene que haber problema. Luego una de las cosas raras que tiene es... A mí no me acaba de gustar mucho que esté constantemente disparando. No sé exactamente qué es lo que no me gusta. Porque me despista mucho también el tema de las... De cómo se dirige el... El disparo, ¿no? Porque como está siempre constantemente disparando... Cuando uno juega este tipo de juegos como yo que sé... El abuse, por ejemplo, del año catapún. O cualquier juego de estos que... En el que tienes que señalar hacia dónde tiene que disparar. Como cuando tú decides que se dispara. O sea, cuando tú estás... Como estás haciendo click. Eres más consciente de la dirección del disparo. Aquí es un poco... No sé. No digo que no... No esté bien hecho. Pero igual no está bien resuelto... La forma en que te das cuenta hacia dónde estás disparando. Está claro porque las balas van hacia allá. Sí, ya. Pero no sé. Me falta algo. Me falta un no sé qué. Un no sé qué. No sé. Pero el juego es chulo. Es chulo, es aditivo. Y para los que les gusten este tipo de juegos... Es rollo... Pues eso. Mata a marcianos. ¡Guau! O sea... Es que ya no sé. No se podía estar. Pues es un buen... Es un buen juego. Es un juego entretenido. También rollito geométrico. Que también es... Es... Es un poco la... No digo que sea la moda. Pero fue la moda durante un tiempo. Y... Y... Y bueno. Es curioso ver... Los juegos geométricos siempre... No sé. A mí me molan, ¿no? Porque... Es como... No sé. Como muy... Muy visuales. Hostia. Esta... De esta no paso, ¿eh? Estos enemigos de... En forma de estrella no los había visto. Pero son jodidos. Porque una vez los matas... Van muy deprisa los pequeños. Vale. Nos han dado una vida. O sea que... Aún... Aún si tenemos suerte... Podremos pasar de esta... De esta fase. Una cosita más sobre el juego. Os comentaba que... Había participado en la Durum Dare... Número 29. No había ganado. No ganó esta Durum Dare. O sea que... Vaya. Quedó realmente... En la posición... No digo que... Para mí sorprendente. No es que sea una mala... No es una mala... Se acabó. No es una mala posición. Pero sorprendente. En la situación... En la... En overall. Que es la clasificación de... Digamos... Posición global. El 110. Y el juego no está tan mal. Como para estar en el 110. Pero bueno. Estaba en el 110. Aún así. No hagáis caso a esa posición. En la descripción. El juego está muy bien. Y... Habré dejado en la descripción... Un enlace para que echéis una partida. Si queréis. Y... Bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo.